¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorísimo y espero que estén súper bien porque después de este vídeo no lo estarán. No se crean, bueno, sí, créanse un poquito. El día de hoy les traigo una recopilación de vídeos que han traumado a muchos en el mundo del internet y no nada más por el contenido sino por el hecho de que aún no han sido desmentidos. Nadie se ha propuesto como a desmentir o ha visto el por qué haya que desmentirlo sino porque esto se ve... pues no voy a decir 100% real porque puede que no, porque sigue siendo internet, pero ya hemos visto, ya les he comprobado yo en distintos vídeos que hay muchos casos falsos y creados, sí. Hay muchos casos verdaderos que no son creados y que de verdad sí pasan, también. Así que, ¿qué les parece si se acomodan bien en su camita, se tapan hasta acá, así, se traen algo de comer? Aquí yo, ahora sí les voy a mostrar, son los restos de mi pie de chocolate que me estaba comiendo con un vasito de leche y ya son los restos porque es la galleta y eso no me gusta. Pero bueno, entonces tráiganse algo de comer, apaguen las luces para que este vídeo tenga un efecto más intenso y, ¿qué les parece si vemos estos cuatro videítos que les traje el día de hoy? Les voy a dar un poco de contexto ya que en algunos no encontré muy bien el contexto, pero creo que se entiende bastante bien el vídeo. Y no se preocupen, los vídeos que están en inglés también van a tener subtítulos, así que, ¿qué les parece si comenzamos? Aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todos. Público siempre, ¿ok? Cosas creepy, cosas no tan creepy, cosas raras como yo también. Así que, bueno, ahí se los dejo y recuerden suscribirse, si no, acá mi amigo Choc, el fantasmón, pues va a ir a sus casas. No, esa amenaza es advertencia, así que, bueno, vamos a comenzar ya con este vídeo adelante. Este primer vídeo, y de hecho, esta idea de vídeo fue gracias a que mi hermana nos mandó un vídeo de alguien que está grabando hacia lo que es el patio de su casa. Ahora, este vídeo fue tomado en Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica, las casas están como, algunas, no todas, pero, pues, creo que la mayoría, están como a lo que es el borde o del monte o del bosque, dependiendo el área donde estén. Entonces, por eso de repente vemos vídeos de que, pues, se acercan los venados, que se acercan los animales, de que el coyote se quiere llevar al perro y demás, porque realmente es que están así, a la orilla de lo que es, pues, ya la vida salvaje. Y es cuando se dan este tipo de cosas. Así que, esta persona, pues, captó algo que no necesariamente es un animal, es algo mucho peor. Yo hubiera preferido un animal, pero vamos a ver. Oh, my God. I can't believe this. Hey, Mickey G. Hey, Mike, I need you. Hey, how do I hear you? Can you hear me now? Can you hear me now? A little bit, yeah. All right, you're not going to believe this. I got it on video now People think I'm nuts I got it on video, it's playing right now I put the iPad In the window And now this thing's coming up to the steps In my backyard, Mike What's coming up? It's like a weird, demonic looking thing And it's like a human And it's all scratched down This is the second time this happened This week And as I'm talking to you, this is all on recorded And it doesn't see me I'm in that, you know that sunroom Alright I'm I've been putting the iPad out And it happened Weird things have been happening around this time at night Can I record it? You're on record Everything's recording now I can see the thing It's like looking around weird Is it You're recording the video? Yeah, right now, it's on the video It doesn't see me I'm 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 sitting back And I can still see off the window really good You should see Can't hear you? No, it can't But it's looking around Like something out of a weird sci-fi movie This thing is freaky It's on Huh? Not a person? No, it's an evil Identity It's evil Entity This thing is like wicked looking But it's in a human form though You gotta Wait until you see the video I got it on video Okay, good This is like one out of a million things That people will not They'll think I'm They won't think I'm crazy no more Wait until you see this Oh my god It's like You should see this thing, Mike Oh my god Like a gargoyle It's like a gargoyle, man And it's like 35 feet away And it came out of those weeds You know what I'm talking about? Mm-hmm It's a plant On the left side? Or by the right? Looking out On the back yard? Yeah, on the right side There's the weeds there Going down that sidewalk Okay I got it on I got it on everything And you're And everything Are Me The whole thing right now It's the iPads recording Everything Me, you, and this thing I'm I don't know I should What's the police gonna think? It's looking Oh my god Oh my god Dude, this thing is weird Just perfect It's a Somebody You should call the police? Yeah, no It's a It's a Demonic creature It's Not human Como les dije Este video No ha sido desmentido Si no lo vieron bien Tienen que subir El brillo A todo lo que da En su celular Pantajas O donde lo estén viendo Para que vean Al fondo Una figura Que sí se mueve Mientras está la llamada atrás Mientras la persona Le está diciendo a su amigo Es que mira Esto está apareciendo Y ha aparecido Esta es la segunda vez Que lo veo Se ve como se mueve La cosilla Como que de repente Se incorpora Y se vuelve a agachar un poco Y se logra ver Como si fuera una persona O sea una figura humana Por eso está diciendo Que es como Humanoide Pero no totalmente Y se acerca Como poco a poquito Imagínense Que estrés ¿A qué llamas? ¿A dónde llamas? ¿A la ambulancia? ¿A la policía? ¿A los Warren? ¿A dónde les vas a llamar? ¿O a quién le llamas Para que te ayude con esa cosa? No tengo idea Qué terror Ahora Vámonos con nuestro Segundo video Este video Está en japonés Evidentemente No hablo japonés Y este video No está traducido Porque pues no hablo japonés Pero básicamente El contexto de este video Es que la nena Y su mamá Están preparándole Como una fiestecita Sorpresa A su papá Entonces se ve ahí Que le están Prendiendo las velitas Y todo Y se esconden Cuando escuchan Que va llegando Pero se ve algo Por ahí Pongan atención Vamos a ver ya ¡Vamos a ver ya! ¿Qué es lo que pasa? Y que si tú la ves te persigue hasta que te mata y cosas así, se parece un poco a eso y pues bueno los videos de Japón siempre están un poco intensos, así que pues tiene que ver con lo que se grabó aquí. Este tercer video fue en Latinoamérica, esta es una grabación, si se pueden dar cuenta por la calidad que vamos a ver a continuación. La calidad se ve que es un video que está grabado ya hace unos años y si ustedes saben, mientras sea menor la calidad de la grabación original es como más difícil que la puedan editar y que se vea real. Entonces aquí lo que logramos ver, tienen que poner atención no tanto a las personas que están saliendo en el video, sino en la parte de atrás para que pues vean más o menos de qué va este video y después de verlo les cuento la otra parte, así que adelante. Sí, pero lo que pasa es que ese es el mongol de Alonso, que es medio bestia esa. Oye, yo me lia, pues, todo lo lia por tu 50%, ¿no puedes hacer las cosas bien? ¡GELA! 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 ¿Cómo se quiera de que la gente no quiere? ¿Y por qué tan llego? ¿Por qué no quedas, contío? ¿Quién está en el incendio para el fondo, hombre? ¡El fondo, al fondo, al fondo! ¿Es por donde hubo el incendio? ¡Ahí hay tres! Oye, 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 en la cámara cabe pasar ahorita una niña corriendo. ¿Ah sí? Bueno, la niña que llora. ¡DES TIRA! Uy, te juro que en la cámara cabe pasar ahorita corriendo una niña. Uy, ha corrido hacia acá Uy, te juro que ha pasado Ahorita hay una niña corriendo Ok, ya que lo vimos Se puede anotar atrás que corre Una figura, este video tiene dos partes Simplemente no pude encontrar La otra parte por más que busque Además no sé cómo buscarlo Pero hay otra parte donde se ve En las cámaras de seguridad Porque este es un banco donde están grabando me parece Entonces se ven las cámaras de seguridad Que también algo anda por ahí caminando O sea, no nada más se ve como que en las grabaciones de ellos Sino las grabaciones de seguridad acá Se ve que algo anda por la puerta Que atraviesa la puerta y demás Y podemos ver que es como una sombrita pequeña Lo que quiero suponer que es Pues un niño, un ente de un niño Que bueno, ya les he comentado yo En otras situaciones Que dicen, ¿verdad? Algunas personas dicen que sí Otras que no Que no hay almas de niños Que realmente es algo más Tomando figura de niño Pero pues realmente Los niños no andan deambulando O sea, sus almas no andan deambulando Así como otras ¡Qué terror! Y bueno, ya del pilón Les voy a poner el siguiente video Sin mucho contexto Les digo, no muchos tienen contexto Simplemente como que Siento que son sacados Son como fragmentos de exploraciones Y cosas así Y bueno, así que aquí va el pilón Porque originalmente solo iban a ser tres videos Pero decidí poner cuatro ahorita Y bueno, fantasmitas Esto ha sido todo por los cuatro videos Que no han sido desmentidos Que han traumado a varios Y no sé si ustedes Dependiendo de qué año sean Dependiendo de qué año Pues sí, crecieron Hubo varios videos que fueron famosos Entre los que somos de los 90 Que fue cuando recién se ponía de moda Los jumpscares De que, a ver Te voy a poner esto Y sigue el carrito Y tú ahí estabas viendo Y de repente te salía Esos también Esos videos también Nos traumaron demasiado Nuestra vida nunca volvió a ser la misma De los de los 90 Pero bueno, me gustaría que me dijeran Qué otro tipo de videos Pues sí Los han traumado No han sido desmentidos O por más que buscan No tienen una explicación Que tú digas Ah, sí, sí es cierto Así Estos videos los saqué De dos cuentas Que les voy a estar dejando Por aquí Por si quieren ir a seguirlos En TikTok Suben un montón De este tipo de videos Y de todos modos Algunos otros que encuentre Se los pongo en historias De Instagram y demás Entonces si me quieren ir a seguir por allá Pues aquí se los dejo Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Hace mucho que no Hace este tipo de videos Como recopilando videos raros Y bueno Ya saben Que si ven alguna cuenta Video Lo que sea Que esté raro Y que quieran ustedes Que reaccione Y demás Necesitas solamente Etiquetarme mis cuentas Y eso es todo O enviarme el link O el video O la foto O lo que sea A mi correo Que va a estar En la cajita de descripción Como siempre Y bueno Eso ha sido todo Los quiero mucho Les mando muchos besos Nos vemos al siguiente Y pues ya Eso es todo Bye Música Música Gracias por ver el video.